La mesa directiva del Consejo de Arauca designó a Liliana Sánchez como ponente del proyecto del presupuesto de la próxima vigencia. La próxima semana se estudiará en la Comisión Primera del Consejo del Municipio de Arauca. La mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca designó como concejal ponente del presupuesto municipal de la próxima vigencia a Liliana Sánchez. La próxima semana se estudiará en la Comisión Primera. Sí, efectivamente se me acaba de dar la ponencia del presupuesto para el 2020 por 73 mil millones de pesos. La concejal ponente Liliana Sánchez manifestó que durante este fin de semana analizará el proyecto del presupuesto para poderlo presentar en Comisión Primera. Claro, tiene su respectivo estudio. Hay días para el estudio. Hasta ahora tengo la ponencia y pues ya se dará a conocer el martes qué día se da el informe de comisión. El líder política aseguró que este proyecto de presupuesto será estudiado por los cinco integrantes de la Comisión Primera del Consejo la próxima semana. No, por supuesto. La comisión está integrada por cinco concejales de los cuales estaré llamándolos para iniciar el respectivo estudio del presupuesto. Se aspira que el próximo miércoles estarían dando debate en la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca. Bueno, iniciamos el día de hoy. Yo creería que el miércoles de la semana que viene ya le estaríamos dando debate en primera comisión. Al parecer, el martes de la próxima semana se conocerá la ponencia por parte de la concejal Liliana Sánchez.